De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Timoteo, hermano nuestro. Les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo, que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido la noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes. Desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios, así lo aprendieron de Epapaz, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía fiebre alta y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, ordenó a la fiebre y la fiebre desapareció. Se levantó al instante y se puso a servirles. Cuando se hizo de noche, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban e imponiendo él las manos sobre cada uno los curaba. De muchos salían los demonios gritando y diciendo, tú eres el hijo de Dios. Pero él, reprendiéndoles, no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. La multitud andaba buscándole. Al llegar hasta él, intentaron retenerle para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, debo evangelizar también a otras ciudades el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Gracias por ver el video.